Esto es como el primer de la niñez con el límite está embarazada. ¡Es que es eso! ¿Sabes cómo va a hacer? ¡No! ¿No es verdad? ¡Yeah! ¿Alguien no viste el decor? No. ¿Qué es eso? ¿Lo has escuchado? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Cómo se ve tan vivo el productor? No, sí. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que haces? ¡No, no, no! ¿No? ¡Sí! 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 ¡No! 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 La abuna tenía varios vestuarios en carlos. Todos los vestuarios eran muy bien. Tiene algo de forma de formar. Los vestuarios eran de forma de formar. Por ejemplo, algo así se muestran bien. La gente se muestra de todo. Los vestuarios de todo. Los vestuarios de todo. Los vestuarios de todo. Los vestuarios de todo. Sí, o sea, yo he extraído. ¡Ah, no! No, 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 no. Y en esta sesión, fue reprimido, y luego se dice... El original hubiera sido embruidado, y hubiera sido muy malo. Yo realmente estaba bien. La primera vez que... Incluso, el vestuario de la Juventus o Job 6. Incluso para reciclar los aneles, se puede llegar a utilizar en otras películas. Los vistores principales, hay museos donde los que mueren. En los 50s y 60s, ella diseñó sus propias cosas y se pareció increíble. Pero hablando de las locaciones, como de la iglesia, esa iglesia que tiene... Es donde se han casado todas las personas importando, o sea, todas las locaciones de las locaciones que se han casado ahí. Y está enfrente del parlamento, o sea, en un lugar bien icónico. Entonces es como, no sé, si en realidad lo han grabado ahí o lo repitan. Se me hace más costoso que lo repiten, entonces... Pero... Sobre todo... Es con el detalle. Demasiado... No sé. Lo que hayan construido la mitad de lo demás han sido CGI. Que haya sido en mi screen. Pero de todos modos sigue siendo más caro porque... Este... Es más fácil. Si es algo que es de la realeza, sobre todo. O sea que es algo muy importante para la bretaña. Es más fácil de obtener permiso de este evento. Por eso. Ok. ¿Qué chiste hacer? Un par de versiones de lo que pasó a la noche. Ahí es el más probablemente. Ahí quedó en la already. Ahí está la buena idea. Tenemos texto. Este va muy divertido, ¿verdad? Ahora es elienne. Sabéis que entendáis nunca el buttonex que viro. No sé. No sé. No sé. No sé. Es una gran idea. No sé. Ciencias de miembros. Pero bueno. Cuando Viro me dicen que un escoo. Y luego me están platicando polio. Es una pelota que viro. Es una gran idea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!